Música Hey que onda pedacitos de reata como andan? Espero que anden muy bien Yo soy Yuka Rakich, el hipster del mas mainstream que existe Estas en No Mames y comenzamos Música Hoy, como todo bueno envidioso Voy a hablar de alguien que es más feliz Y tiene más dinero que yo Este querido amigo es nada más y nada menos Que el multimillonario ¿Es multimillonario o sea de millonario? Del millonario Playboy De Instagram Danville Syrian Este querido amigo es declarado por el mismo El Bill Gates del póker Ya podrás imaginarte donde sacó su fortuna Y es exactamente de lo que vamos a hablar hoy Analicemos esta foto Una, dos, tres, cuatro y cinco mujeres Casi completamente desnudas Obviamente en tu jet privado Forrado con las mejores maderas Personalizado tu antojo Y, oh, no, 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 no Esperen ¿Ya vieron? Esos doritos Tienen mejor vida que yo Voy a estar brillando como reflector Todo esto porque hace mucho calor aquí en Tijuana Así que Soy porre No tengo aire acondicionado Los abanicos con el aire caliente Sudo como puerco Estoy pinche lechón You know Pasemos a lo siguiente El maldito Dan Con una decena de mujeres Arriba de su Ranger Crew 2016 Y otra vez nos podemos dar cuenta Que ese reloj Tiene mejor vida que yo No se pongan tristes, amigos A mí también me dio mucha envidia cuando lo vi Y sí Envidia de la mala El fukin El fukin El fukin Estudia traducción y dice fukin Fukin El fukin El fukin amo ¿Legí bien? Papá El fukin amo con Steve Aoki Y nos podemos dar cuenta otra vez Que esa esfera ochentera Tiene mejor vida que yo Volvamos a las mujeres A ver, hombres ¿A quién no le gustaría pasar sus tardes así? Sí Así como a esos audífonos Que tienen mejor vida que yo ¿Te estás enojando? No ¿Por qué? Solo porque tiene mejor vida que yo Porque tiene dinero Porque se divierte Porque no ocupa una carrera Para vivir Y si creían que era el típico riquito presumido Que malgastaba su dinero en mujeres y coches Pues no señores Malgasta su dinero en mujeres, coches y en armas Sí En fukin armas Este querido amigo deseado y tan hermoso Llamado Dan Bill Shoyan Tiene una extensa colección de armas en su casa Que cualquiera de nosotros podría envidiar A ver, vamos a esperar a que pase la moto Y rum, 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 rum Soy lucidito y ya Bam, bam Gracias Por eso asesinan a la gente Por pinche lucida mierda Lo dice el pobre El pobre baby ¿A qué hombre no le gustaría tener una colección de armas? ¿Una colección de mujeres? Sí, soy misógeno ¿Y qué? Misógeno Misógeno Me estoy divirtiendo por primera vez en esta vida grabando video blacks ¿Listos? Sí, bueno Ahora combinen todo esto con lo anterior Ay, Dan Bill Shoyan ¿Quién fue tú? Ay, ¿Quién fue tú? Y yo aquí contigo Pendejo ¿Qué más podemos pedir? Una piscina increíble Unas chicas hermosas Unas chicas hermosas con armas Autos todoterreno Fiestas en la playa Una esposa hermosa Viajes a lugares paradisiacos Un físico envidiable Y una barba envidiable Salida del mismísimo Balajara ¿Se imaginan? Una barba que a ver Si en post Raducin English al perfect ¿Puedo ponerme a ver una barba? No, y espérense ¿Y qué? ¿Neta? Dan ¿Neta? Donald Trump Simpatizante de Donald Trump Metiste a tu casa A Donald Trump Ibas también Ibas también, cabrón ¿Sabes qué? Te voy a dar un follow en Instagram No es por eso Perreo Bueno, a lo que quería llegar Pues que me estoy asando Bueno, a lo que quería llegar Es que Dan Pudo hacerse millonario Haciendo lo que le gusta Solo mírenlo La clave de su éxito O puede ser trampa O puede ser constancia Pongamos las dos Así que ¿Por qué no hacer lo mismo? Claro Sin trampa O Solo poquito Y así Tener El dominio total del mundo ¡Ah! ¡Ja! 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 Ok, ok, me sobrepasé Pero en estos tiempos Donde nada se nos regala Y el gobierno Solo trata de jodernos Es mejor salir a buscar Lo que queremos Y qué mejor Que mover las nalguitas Para lograr nuestros objetivos Y pasando a otro tema ¿Qué creen? Ya somos 25,000 Pedacitos de Riata En la fanpage De Facebook Estamos creciendo Bastante rápido Hay que seguir siendo Constantes Si tú quieres ser parte De la comunidad Te dejo acá abajo En las redes sociales Le puedes ir a dar like Te puedes suscribir Ya vamos a empezar A estar subiendo videos Espero de todo corazón Que te haya gustado el video Que te haya sacado una sonrisa O por lo menos Que te haya distraído Ya que en estos tiempos Con este calorón Y con todas las cosas Que están pasando La verdad Distraerse un poco Es lo que Pues lo que busca uno Como dije acá abajo Te dejo mis redes sociales Espero que puedas entrar A la fanpage Que puedas suscribirte Te recomiendo Que vayas a ver Algunos de los videos Que los que Colaboré con el mandilón Hace como un año Si Un año Recuerda que yo soy Yuka Rakic El equipo más mainstream Que existe El que está sudando Como puerco Y está brillando Como Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!